Otro video, otro video. Está bueno. Exacto, exacto. Bueno, vamos a cambiar de tema, pero nos seguimos dentro, vinculados al tema educativo, porque viste que está en danza esto de si vuelven o no vuelven las clases, en qué distritos volverían, cuáles serían los protocolos que ya están todos elaborados. Prácticamente solo falta el visto bueno del gobierno nacional y obviamente la anuencia, en este caso, de los gobiernos provinciales o de distintos distritos. Por eso estamos comunicados ahora con Flavio Buccino, que es docente, especialista en gestión educativa. Flavio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Por favor, gracias a ustedes por llamar. La pregunta es, ¿es momento para que vuelvan o se reinstalen nuevamente las clases, crees vos? Mirá, en términos sanitarios no te puedo dar esa respuesta porque soy docente y no infectólogo. Lo que sí es interesante es que el Ministerio de Educación Nacional, junto con todos los demás ministerios, haya logrado conseguir, de alguna u otra manera, pensar en un mecanismo que tenga que ver con un índice epidemiológico, en este caso, con la pregunta que me estás haciendo, para saber cuándo se puede volver y en qué condiciones hay que volver en cada lugar de acuerdo a ciertos datos, ciertos parámetros que la pandemia y la enfermedad estén dando, ¿no? No es volver por volver, tampoco es no volver nunca. Creo que estos semáforos, estos relojes, a los cuales podemos mirar para ver si estamos en condiciones de volver, es la mejor manera para desplegar después toda una serie de acciones que tengan que ver con lo pedagógico y lo didáctico y el acomodamiento, o mejor dicho, la reformulación de los espacios y los tiempos en los que los chicos están aprendiendo. Claro, porque hay dos cuestiones ahora vinculadas justamente a este regreso, presunto regreso de las clases, por lo menos en lo que estamos hablando es en el AMBA, fundamentalmente, en el resto del país hay distintas provincias que han vuelto a las clases, otras que han tenido que volver para atrás y retomar, pero digo, por un lado la Ciudad de Buenos Aires que insta a que el Gobierno Nacional autorice el regreso a clases para sobre todo los chicos que quedaron, chicos y chicas que quedaron afuera y afuera, digo, en materia de conectividad. Y por otro lado también, lo que se ha hablado en las últimas horas, también lo ha mencionado el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de que vuelvan los sextos años y los sextos grados. Acá en la Ciudad de Buenos Aires serían los séptimos grados, ¿no es cierto? Y los quinto años. Quintos años, sextos años, dependerá si hay industrial o no. Ahí es donde la educación puede aportar un elemento, que es, bueno, quiénes deben volver, en qué grupos podemos pensar en que vuelvan. En principio creo que la Ciudad, correctamente, hace tiempo, viene planteando la vuelta en primer lugar de aquellos que no tuvieron ningún nivel de conexión, que no tuvieron posibilidad de estar conectados ni virtualmente, ni físicamente con la escuela. Después, es cierto también, me parece atinado, que estemos pensando en las terminalidades de cada ciclo. En el nivel primario, en séptimo grado, en el nivel secundario, en quinto año. Después habría que pensar un tercer grupo, que es los que empezaron estos años, tanto en primer grado como en primer año del secundario. En particular los de primer grado, que necesitan seguramente un apoyo extra. Y después, bueno, iremos viendo de acuerdo a estos relojes que estaremos mirando a nivel de, digamos, epidemiológico. Sin embargo, a mí me parece más interesante que ahora, parando la pelota y levantando la cabeza, nos pongamos a pensar en el comienzo del año que viene, en cómo va a ser todo el 2021, ya que los médicos nos están contando que es muy posible que durante todo el 2021 tengamos una situación muy similar a la que ocurrió durante este año. Entonces, me parece muy interesante que ya, digamos, que empecemos hoy a pensar con estos indicadores, con estos índices epidemiológicos, cómo vamos a arrancar el 2021 para que todos los chicos puedan tener una presencialidad en las condiciones en las que se pueda dar. Bueno, de hecho, el tema de las vacunas, ¿no es cierto que todavía la vacuna, algunos sostienen que una de las vacunas va a estar a fin de año, después veremos cuándo en la Argentina se empieza a aplicar o se termina de aplicar y demás, pero en estas condiciones, digamos, no va a haber una apertura de clases en el mes de marzo como todos los años. Y si la hay, ¿va a ser bajo los protocolos de COVID-19 todavía instalados o no? De hecho, en el mundo ya están pensando... A ver, estamos en una época de comparabilidad que realmente no... que me preocupa porque la verdad es que nosotros podemos compararnos con nosotros mismos en principio. Es muy difícil comparar. Estamos hablando de que Israel abre y cierra, de que Dinamarca... Me parece que lo interesante sería poder analizar en nuestro ámbito específico y además que no somos lo mismo en la capital federal que un pueblito en algún lugar del país. Pero hay elementos básicos que ya se están dando. El tema de la distancia social, dos metros entre chico y chico, que es difícil muchas veces mantener, seguramente más en chicos, más chicos y de nivel primario. Hay elementos que tienen que ver con ambientes amplios y ventilados. Hay cuestiones que tienen que ver con la presencialidad al aire libre. Hay cuestiones que tienen que ver con grupos reducidos, menos de 15 chicos en cada grupo. Y todo esto va a traer un elemento que para mí es muy importante que las gestiones, los ministerios de educación en particular, los ministerios provinciales tengan en cuenta que es que va a tener que haber un nivel de inversión importante para llegar a estos niveles mínimos de posibilidad para que los chicos vuelvan. En todo caso, una de las cosas que hay que tener, no solo en infraestructura, sino también si los grupos van a ser reducidos y queremos que los chicos vayan más de una vez por quincena a la escuela o más de una vez por semana a la escuela, va a tener que pensarse también en el nombramiento de nuevos docentes o en el nombramiento de los docentes que hoy están en otros ámbitos para que puedan estar dentro de las escuelas o dentro de los puntos que pensemos. Eso le iba a preguntar porque seguramente se van a necesitar mucho más maestros y profesores al haber, digamos, tantos grupos reducidos. Bueno, este es uno de los elementos que están mirando a nivel mundial. Cada uno de los temas educativos en el mundo están pensando en este problema. Además, porque por el otro lado no es infinita la posibilidad de nombramiento de los docentes. El docente tiene que estar preparado para estar frente al aula y al grupo. Por lo tanto, tenemos que estar hoy pensando cómo vamos a empezar el 2021 y uno de los elementos para mí va fuerte, que es que si vamos a tener grupos más reducidos, si vamos a tener la posibilidad de, digamos, estar más de una vez por semana frente a estos chicos, va a haber que nombrar nuevos docentes, va a haber que pensar en el nombramiento de esos docentes y en el formato en que le damos a la contratación de esos docentes que seguramente no va a ser para siempre, va a ser para un tiempo. Por lo tanto, hay que estar, digamos, pergeñando nuevas formas que la pandemia nos está constantemente poniendo en juego. Esta cuestión de ser creativos a la hora de resolver las problemáticas. ¿Hubo muchos alumnos que, digamos, rindieron libre este año? ¿Que se recibieron? Hasta el momento yo no tengo número. Pero lo que sí es claro es que este año va a ser un año complicado en términos de promoción, ya que 2020 y 2021 van a estar juntos. Y para mí, más que el nivel de, digamos, de chicos que hayan aprobado, que todavía no lo sabemos, todavía no terminamos el año, ¿no? Pero lo más preocupante son los chicos que han quedado fuera del sistema. Sí, eso es verdad. En los aires hubo 6.500 sin conexión. Digamos, no quiere decir que aquellos que tuvieron conexión estén dentro tampoco. Eso es lo que hay que pensar, porque a lo mejor tuvieron conexiones muy mínimas y tampoco han aprendido lo necesario, ¿no? Pero no tuvieron la concentración necesaria como para poder rendir, no digo un 100%, pero un porcentual importante, lógico, claro. Hay que entender que estamos viviendo una época absolutamente diferente. A normalidad absoluta y yo particularmente me he discutido con algunos colegas míos, pero yo creo que no hay que hablar de que hay continuidad pedagógica, porque lo que nosotros creíamos que era continuidad pedagógica no lo hemos logrado, digamos, ni con una décima parte de los chicos del país. De hecho, pensar en el sistema educativo sobre la base de la virtualidad y pensar que todos tuvieron algún nivel de conexión a través de esto que estamos haciendo nosotros, Skype, no lo ha tenido ni el 20% ni el 15% de los chicos en el país. Hubo mucha, mucha educación a nivel de conectividad, sí, virtualidad, pero con PDFs que llegaban a través de un WhatsApp, que no es exactamente lo mismo que usted, ¿no? Bien, Flavio, muchísimas gracias por este contacto y ojalá, porque lo que se intenta es que los chicos no se caigan del sistema, ¿no? Sino que estén dentro del mismo sistema también. Así que, bueno. Sí, ojalá que esto suceda y, bueno, va a haber que ser muy creativos a la hora de ir a buscar, chico por chico, de estos que se están por caer o se han caído para que vuelvan a la escolaridad y al sistema educativo. Flavio, un abrazo grande y gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Hasta luego, hasta luego. Bueno, es la idea, ¿no? Y además, a ver, si llega a contagiar el profesor, el maestro que está dando clases, chau los chicos, todas las clases. Y algo que me pregunto... Si no hay un reemplazo, ¿no? Y algo que me pregunto yo también, digo, ¿cuántos padres van a permitir que sus hijos... Sí, también. Eso también, digo. Los manden al colegio. ¿Qué va a pasar con eso? Sí, bueno, esa también es otra decisión. Porque no sé, algún riesgo. No, el ministro de Educación de la Nación, Trota, dijo, aquellos que no concurran no deberían perderle el área. Tendría que la escuela darle otra opción. Ahora, ¿tiene la posibilidad la escuela darle otra opción? Eso te iba a decir, porque ya estamos diciendo que en las aperturas van a necesitar más profesores. La otra opción es aún más. Bueno, por eso, sobrecarga a los maestros o buscar más maestros. Eso sería. Bueno, antes de irnos, vamos a...